San Bartolomé es celebrado cada 24 de agosto por los creyentes católicos y en la parroquia de San Roque de Tuxtla Gutiérrez se encuentra una de las primeras imágenes que fueron traídas a Chiapas para su veneración. Uno de sus atributos más fuertes que tiene San Bartolomé y que vemos en su imagen es un cuchillo y que quiere decir que esa fue el arma con la cual fue martirizado. El libro que significa que fue un evangelizador, que fue un misionero que llevó la palabra de Dios sobre todo en los pueblos del oriente. Y también él tiene un manto rojo que significa y simboliza la sangre que él derramó por causa del amor que le tenía nuestro Señor Jesucristo. San Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesús también conocido como Natanael en el Evangelio de San Juan. Es una figura importante dentro del mundo del cristianismo. Él es el patrón de los que se dedican a hacer libros, los carniceros, de los que se dedican a curar las pieles, de los comerciantes, sobre todo de pieles, de situaciones que van conforme a eso. También es patrono en el nivel salud de los dermatólogos, de las situaciones y enfermedades de la piel. Según las creencias y mitos, el 24 de agosto es una fecha en que las fuerzas del mal están más activas. Se dice que en este día el diablo anda suelto, por lo que muchas personas toman sus precauciones. Se dice que San Bartolomé cuando llegó a la parte del oriente a predicar, tuvo un enfrentamiento con el mismo diablo. Entonces la oración pudo más y la misión de San Bartolomé pudo más que se enfrentó con el diablo y derrotó al enemigo. Por eso se dice que él está enojado, que él está enfurecido y que el día 24 pues él anda suelto, sale del infierno. Es una tradición más que nada pues sincrética a la cual pues muchas personas ese día ponen en la entrada de sus casas cruces, ponen sus altares. Estas creencias son parte de la tradición popular y el contexto cultural en el que se celebra la festividad de este santo patrono. En Tuxtlautierres tiene su fiesta en el Templo de San Roque, el cual se ubica en el centro de la ciudad. Ese día debe de ser un día de oración porque tradicionalmente se dice pues que no hay que agarrar cuchillos, que no hay que correr, que no hay que hacer cosas que nos puedan tener algún accidente porque ese día pues el diablo anda suelto. Entonces ese día debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, debemos acercarnos a San Bartolomé y tener esa devoción fuerte. Yo creo que más que alguno ha sufrido alguna situación de la piel, pues pedirle mucho a San Bartolomé, ahorita que hay enfermedades que desgraciadamente están volviendo a aparecerse. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomil.